Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Bravo! ¡Gol! ¡Déjame a bloquear! ¡¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Aquí para que se despegue! ¡Aquí para que se despegue! ¡Aquí para que se despegue! ¡Bravo! ¡Entra el dolor! ¡Tres! ¡Buena! ¡Mujer a chance! ¡No, no, no! ¡Close! ¡Bien! 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 ¡Tres! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Oye! ¡Buenas! ¡La grabó! ¡La comitura! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy genial! ¡Una, suerte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Ah, Rueda! ¡Vamos! ¡Más fácil! ¡Más fácil! ¡No! Ya! ¡Muy bien! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Oh, yeah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eticas de amor! ¡Me 전z scoades de amor! ¡Ah! ¡Maybe! ¡Está te resisto! ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Suscríbete! A verlo, cuantos! ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Sie! ¡Guau! ¡Uno! Dijimos Latar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, salva! ¡Gracias! ¡Gracias, salva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Vamos! ¡Unde se va! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, ignorante! ¿Te envió a� up? ¿No? ¡Suscríbete! 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 ¡Una más! ¡Y una más! ¡Y una más! ¡No! ¡ literally, no! ¡A Tikestad e iSresitado! ¡L41! ¡No! ¡Oo! ¡Pukee! ¡No! ¡ Mucha! ¡ scansa! ¡Suscríbete! ¡No!raj ¡Gracias! 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 10, 1, 4 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 4 5 5 6 7 7 7 ¡Vamos, vamos! ¡Fuera! 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 ¡Haz! ¡Vamos! 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 ¡지 1, 2, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡No! ¡Adiós! ¡Gracias! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pullisca la pieza! ¡Xuscríbete! ¡ 외! ¡V ros Strobo! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Four show, policeman! ¡Agusté listen! ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Muy, muy desigual! ¡Muy, 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 desigual! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Fránik! ¡Uno iré! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Désimo! ¡Gracias! ¡Dale! ¡Sube, sube, sube! ¡Dale, otro más, dale! ¡Gracias! 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 ¡Gol! 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 ¡Fuigtito! ¡Dos puntitos! ¡Dale! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!